Voy a ver cómo recupera Zárate, cómo recupera Rodríguez del entrenamiento, cómo recupera Fernando. Hay que dudarse que Zárate no jugó el último partido, Gago no jugó los últimos dos y Rodríguez no jugó los últimos cuatro. Entonces a medida que pasen las horas, decidiré la formación del equipo. Nosotros tenemos que jugar a ganar y lo único que cuenta para nosotros, no podemos pensar en los resultados de los demás, nosotros tenemos que sumar puntos, esa es la realidad y en los últimos dos partidos no hemos sumado lo que necesitábamos. Hace falta un mediocampista de recuperación, no nos olvidemos que Fernando y Juan Manuel son más creativos que de destrucción, entonces hay alguien que tiene que hacer el trabajo sucio, como se dice normalmente, como existen todos los equipos. Nosotros tenemos que sumar, los siete partidos que faltan tenemos que pensar que tenemos que jugar de tres para tener alguna posibilidad. Y eso lo sabemos, lo sabíamos antes en los últimos dos partidos y no hemos sumado de tres, hemos sumado de uno. Entonces hay que ser consciente de que no hay otro resultado más positivo que el de los tres puntos mañana. Correcta, pienso yo, por todos los problemas que tuvimos. Cuando uno no puede hacer una formación continua donde en defensa uno tiene que cambiar a algún jugador todas las semanas, hace de que uno rescate lo que es positivo, que a pesar de todo eso el equipo está entre los mejores. Ya no sirve nada que yo diga algo, porque se dijeron cosas que no son correctas y las que se tenían que haber dicho no se dijeron. Sea periodístico o gente que estamos involucrados en ese partido. Entonces cuando uno no dice las cosas como son, ya no me interesa decir lo que yo pienso. Esa es la realidad, porque hubo muchos que hablaron viendo las imágenes y no dijeron las cosas correctas como tienen que ser, cómo sucedieron sobre todo. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de hacer bien nuestro trabajo y tratar de llegar mañana lo mejor posible para sumar esos tres puntos que van a ser importantes para el futuro del campeonato. ¡Gracias!